Buenos días, vamos a comenzar con la novena de la Virgen Dolorosa por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un acto de constricción. Oh Madre de los dolores, qué desagradecidos hemos sido en el pasado con mi amado Dios. Ahora nos arrepentimos pidiendo humildemente perdón por las ofensas hechas a Dios en su infinita bondad y pedimos con la ayuda de su gracia no ofenderlo más, obtener para nosotros que podamos vivir y morir en el amor de mi Señor y compartir eternamente esa gloria que Él ha ganado para nosotros a través de su muerte y resurrección. Amén. Venid y alabemos a María, la Virgen Dolorosa, que permaneció fiel junto a la cruz de su Hijo. Venid, aclamemos al Señor, debemos vitorear a la roca que nos salva. Él eligió a María desde toda la eternidad, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Hizo grande a su Madre, perseverándola por toda mancha de pecado. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque creó pura a su Madre, asociándola a su obra redentora. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón siguiendo el consejo de María, que nos dice, Haced lo que Él os diga. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen, Madre de nuestro Señor Jesucristo, por el dolor abrumador que experimentaste cuando fuiste testigo del martirio, la crucifixión y la muerte de tu divino Hijo, míranos con ojos de compasión y despierta en nuestros corazones una eterna compasión por esos sufrimientos. Los siete dolores de la Virgen María. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Considerada el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido Jesús fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Oh, Madre dolorosa, nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias. Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eras en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oración final. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signos del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Bienvenidos a la celebración eucarística en su parroquia San Francisco de Asís de la diócesis de San Diego. Hoy celebramos el segundo domingo de cuaresma. La intención de esta misa es por el eterno descanso de Margarita Peña Ramírez, Andrés Ruiz Sánchez, Juan de Jesús Camarillo Cruz, Nazario Serrano Ramírez y por la intención especial de Katherine Rodríguez Ruiz. La segunda colecta de este fin de semana se destinará a los fondos de renovación. Muchas gracias por su apoyo y generosidad. Por respeto a la casa de Dios, favor de no masticar chicle y favor de silenciar sus celulares. A todos los hombres, a menos que tengan una condición médica, favor de no cubrir su cabeza. Antes de continuar, le pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otra parroquia, que se pongan de pie para darles la bienvenida. Esperamos que la celebración de la Eucaristía sea de su agrado y nuestra oración fortalezca su vida espiritual. El celebrante de esta misa es el Padre Raúl, el diácono Pedro y el diácono Juan. Ahora los invito de pie a que juntos hagamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas a nuestro alrededor. permanezcamos en silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a Cristo para iniciar nuestra Eucaristía. Amén. 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 Quién es ese que a los muertos resucitan, quién es ese que su nombre quiere oír. Jesús, Jesús, Dios mío, hombre que nos guía con tu voz. Jesús, Jesús, Dios mío, hombre que nos guía con tu voz. Quién es ese que a los mares obedecen, quién es ese que a los muertos resucitan, quién es ese que da paz a la herida y pecados con su muerte perdonó. Jesús, Jesús, Dios mío, hombre que nos guía con tu voz. Jesús, Jesús, Dios mío, hombre que nos guía con tu voz. Quién es ese que a nosotros ha llegado, quién es ese salvador y reventor. Quién es ese que a los muertos resucitan, quién es ese que a los muertos resucitan, quién es ese que a los muertos resucitan y Bradford. Quién es el Señor que camina en las aguas, quién es el Señor que a los hornos hace oír, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que tú no me quieres oír. Jesús, Jesús, Dios mío me quiero guiar con su luz, Jesús, Jesús, Dios mío me quiero guiar con su luz, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es el Señor que a los muertos recusar, quién es En este domingo maravilloso que Dios nos regala, precisamente se nos va a mostrar tal cual es, glorioso en todo su poder. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad en nosotros. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor Dios que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu Hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio. En el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac. Lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu Hijo único. Abraham levantó los ojos y miró un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendentes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije que desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor, la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclavo. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnoslo todo junto con su hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios, para interceder por todos nosotros? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. En el esplendor de la nube, se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, apareció ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias. Escúchenlo, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, se llenó de un gran temor. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Voy a ti, Señor Jesús. Voy a ti, Señor Jesús. Voy a tener que hacer una pequeña corrección. Este, el evangelio que se leyó es el del ciclo A, es muy, obviamente es muy parecido al del día de hoy, pero hay unos puntos muy importantes en el, en el, en el evangelio de San Marcos, de San Marcos, que precisamente quiero retomar de lo que dice al final. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir resucitar de entre los muertos. Resucitar de entre los muertos. ¿Nosotros tendremos experiencia de la resurrección? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, a ver, uno por, bueno, mínimo dos. A ver, de este lado aquí, mi derecha, no nadie. Sí, los muchachos que están sentados acá. A ver, les pregunto, ¿nosotros tenemos experiencia de la muerte? ¿Algún ser querido de nosotros ha muerto? ¿Sí o no? Bueno, afortunados los que todavía no se les ha muerto un ser querido. Este, ¿qué tendremos nosotros una visión más fuerte, ya que estamos con preguntas? Este, ¿de un Jesús que sufre o de un Jesús glorioso? Sí, a ver, ¿un Jesús qué? ¿Glorioso? Y cuando vemos, por ejemplo, la cruz gigante, hermosa que está aquí, está ahí, Jesús está regocijándose, ¿está riéndose? ¿Cómo está? Sufriendo, sufriendo. Yo compartí el día de ayer que, ayer, por ejemplo, cumplió 13 años, que mi hermana menor murió de cáncer, perdió su batalla contra el cáncer. Una madre de tres niños, ella iba a cumplir 38 años apenas, y deja a sus niños pequeños y, este, y yo en aquel tiempo era diácono, pero nos hablan de la resurrección. Pero sí, si los eventos que nosotros vemos en un funeral, pues es el dolor por la despedida, la muerte, el llanto, la desesperación, los arreglos funerales, ir al cementerio y dejar atrás ese, el cuerpo de esa persona que uno tanto ama y que sabe uno que va a extrañar y que probablemente nunca va a superar la muerte de ese ser querido. ¿O habrá alguno de nosotros que diga, oh, Padre, yo estoy gozoso que se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana? ¿Sí habrá alguien entre nosotros? ¿No, no estamos? ¿La Virgen María estaba ella regocijándose cuando se murió su hijo? Claro que no, claro que no. Pero entonces nosotros tenemos, tenemos esa imagen o esa experiencia con la muerte, no propia, sino la muerte de un ser querido y que en ese momento también nosotros hemos sentido como que somos arrastrados con esa persona. Pero entonces, si la muerte es algo que en su momento va a suceder, ¿Dios querrá que viva o que muramos? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que vivamos? ¿A verlo de aquí, de este lado? Sí. ¿Dios quiere que viva o que muramos? ¿Que vivamos a verlo de allá? ¿A verlo de aquí, lo de la izquierda? ¿Los muchachos del coro? ¿También? No, pues entonces ya terminó mi familia, si ya entendemos todo eso. Sería tan fácil si lo pudiéramos razonar, pero por ejemplo, lo que hemos tenido experiencia de la muerte de un ser querido es algo doloroso o es algo que nos es indiferente. Es doloroso, doloroso. Entonces, voy a, realmente Dios querrá que vivamos. Bueno, fíjense usted, dice en la segunda lectura de San Pablo los Romanos, si Dios mismo, donde dice, ¿Quién estará en nuestra contra al que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? Sino que lo entregó por todos nosotros. Es como si usted, aquellos que cocinan en su casa, a ver, ¿quién cocina en su casa? Levante la mano. También los hombres no les dé vergüenza si cocinan. Hay hombres muy buenos cocineros. Sí, ¿a poco ustedes cuando están cocinando y le ponen los mejores ingredientes es para tirarlo? No, claro que no, lo quiere disfrutar. Imagínese, si Dios mismo entregó a su propio hijo, porque quiere que nosotros vivamos un día después de, ¿sí vinieron ustedes a recibir la ceniza el miércoles de cuaresma? Bueno, el jueves después había una parte donde en la lectura se seguía lo, decía lo siguiente, en la primera lectura, hoy tomo por testigos el cielo y la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición, elige. Ahora, ¿quién en su mente lógica, razonal podría decir oh, yo escojo la muerte, yo escojo la maldición, yo escojo la perdición? ¿Habrá alguien que en su mente lógica quisiera hacer eso? Claro que no, claro que no y nos dice en la primera lectura dice te ofrezco la vida o la muerte, la bendición o la maldición, elige la vida y vivirás, elige la vida y vivirás. Pero para nosotros digamos no tenemos realmente una experiencia podríamos decir este podría lo voy a decir de esa manera emocional o humana de la resurrección del Señor y tenemos experiencia de ese Jesús que sufre, que llora porque está en la cruz. ¿Alguna vez nosotros hemos llorado por cierto? sí, sí hemos llorado alguna vez pero la verdad que los hombres no lloramos verdad que no oigan dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que no sabe cocinar ya le cambié sí, este todos hemos tenido esa experiencia del dolor y tenemos pero también hemos tenido nuestro momento de gozo de alegría de canto de compartir ¿a poco no? hemos tenido y más nosotros en la cultura latina aun cuando estemos acabado golpeado sonidón de dormir sabemos cómo encontrar alegría fíjense este en una familia que crece con amor no importa las condiciones en la que esa familia haya vivido porque hay amor hay comprensión hay apoyo este es realmente lo que le interesa a uno humanamente encontrar encontrar este que es amado que es respetado que es necesitado y pues Dios quien siempre nos quiere dar lo mejor y quiere que nosotros como dice elige la vida y vivirás pero necesita que también nosotros hagamos nuestra parte quien estaría dispuesto a entregarle Dios lo que más quiere a ver que es lo que más quieren ustedes mi camioneta va a decir por ahí si este fíjese en la en la en la primera lectura del padre el padre de la fe como este que es lo que Dios lo dice empieza diciendo que lo va a poner a prueba y le dice Abraham Abraham y Abraham dice contesta aquí estoy y le dice toma a tu único hijo o sea que Dios sabía que nomás cuántos hijos tenía Abraham uno uno su nombre era como se llama Isaac Isaac por si les pregunta el padre en esto la misa que viene se llamaba Isaac se llamaba Isaac y Dios le había prometido antes que pues iba a tener tantos hijos como estrellas en el cielo pero de repente le dice Abraham dame toma a tu único hijo Isaac a quien tanto amas ahora si Abraham digamos hubiera estado pastoreando y le hubiera dicho oye Abraham fíjate dame una de tus ovejas y Abraham pudiera haber dicho ay pues tengo 100 ovejas le voy a dar le voy a dar una usted piensa que le hubiera dado su oveja preferida le hubiera dicho ay le voy a dar a la más tontita la que siempre se pierde uy no siempre anda perdiendo cayendo no sabe ni por dónde va le voy a dar a esa y ni siquiera le hubiera extrañado no este Dios le pide dame toma a tu único hijo Isaac a quien tanto amas no le está pidiendo cualquier cosa a quien tanto amas y ofrécemelo a mí en el lugar donde yo te voy a indicar entonces va empieza el proceso y este y cuando llegan al lugar dice luego a toda su hijo Isaac lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo ahora esta suena una historia como pues que agresividad cómo es que está pasando esto en aquel tiempo pues era muy muy este común el ofrecer los sacrificios y después vamos a ver cómo los la forma de que los fariseos los escribas los maestros de la ley interpretaban o entendían la ley que se le había dado Moisés era todo el sacrificio todo eran ritos de purificación todo eran ofrendas todo eran ayunos todo eran este penitencias y el sacrificio era lo más común entonces este Dios como que lo trae a ese contexto Abraham de lo que era la costumbre que era lo común y de repente cuando pero en ningún momento aquí se habla del estrés la angustia la ansiedad la tristeza por la que Abraham estaba pasando verdad que no dice verdad que no dice cuando ya estaba a punto de hacerlo el ángel del Señor le dice Abraham, Abraham y Abraham contesta aquí estoy de la misma manera como que le había contestado directamente al Señor no descargues tu mano contra tu hijo y detiene entonces y le dice lo siguiente juro por mí mismo dice el Señor que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único yo te bendiciré y te multiplicaré y es donde tenemos ahora Padre Abraham tenía muchos hijos muchos hijos tiene Padre Abraham y ya tenemos a ese este pero ahora a lo mejor este podemos conectar esta historia que pasa después con quien pasó esa historia después que nosotros bien sabemos y que a final de cuentas murió en la cruz con Jesús con Jesús mismo escuchamos en las en la segunda lectura llegando otra vez aquí el que no escatimó a su propio hijo su único hijo el preferido escuchamos este en al final de la historia del día de hoy donde Dios también nos dice este es mi hijo amado escúchenlo no es la primera vez que escuchamos que viene una que sale una voz del cielo o de la nube para expresar de Jesús algo parecido en el bautismo del Señor este la voz del cielo dijo tú eres mi hijo amado dice tú eres mi hijo amado en yo ti yo en ti y tengo en ti mis complacencias o sea su hijo amado su hijo único y que también está dispuesto a entregar en algún momento cuando nosotros acordamos de la pasión del Señor que lo vamos a ver en la semana santa escuchamos el dolor la angustia y la tristeza por la que el padre está pasando al entregar a su propio hijo si se escucha o no verdad que no en ningún momento se reflexiona de hecho hay una parte Dios mío Dios mío porque me has abandonado padre si quieres aparte de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces aquí a veces tenemos podemos tener esa imagen de este padre duro agresor que no tiene consideración con su hijo nomás lo entrega pero hay que recordar que Dios mismo había expresado este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias el día de hoy escuchamos dice este es mi hijo amado escúchenlo este es mi hijo amado escúchenlo el día de hoy pues en el evangelio vimos la transfiguración verdad que ya nos acordamos de esa historia de la transfiguración si o no si como se se escuchó que de hecho llevó a tres discípulos a cuáles Pedro Santiago y a Juan porque los escogió bueno eso ya es otro tema después lo lo hablamos pero a lo que yo quiero llegar este cuando cuando Jesús está hablando se aleja y de repente aparecen dos profetas del viejo testamento hablar con él uno es Moisés y el otro es Elías entonces Pedro dice este pero lo dice de la siguiente manera maestro hay que recordar muy bien cuando alguien se acerca a Jesús ya sea los fariseos los escribas los maestros de la ley los discípulos ustedes escucharon alguna vez un maestro de la ley o que le hubiera dicho a Jesús mi Señor y mi Dios nunca nunca porque porque no lo veían de esa manera le llamaban maestro de hecho cuando cuando Juan el Bautista este que ya había hablado de Jesús y en cierta ocasión estaba él este con dos de sus discípulos uno de ellos era Andrés Andrés primero era discípulo de Juan el Bautista entonces estaban y había otro discípulo la Biblia no dice quién era el otro entonces pasa Jesús enfrente de ellos y dice Juan el Bautista ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo e inmediatamente los dos discípulos de Juan Andrés y el otro empezaron a seguir a Jesús no era común que un maestro dejar así sus discípulos ¿por qué? porque sus discípulos eran los encargados de alimentarlo de atenderlo de darle dinero de buscar el lugar donde se iban a quedar entonces era como un seguro para el maestro tener para tener a alguien que lo iba a atender y este y de repente Juan el Bautista dice no este es el Cordero de Dios ¿por qué? porque Juan Bautista sabía que su misión había terminado y que él ya no podía dar más a sus discípulos y toda la intención era enviarlo al Cordero al Mesías al que realmente podía dar la vida eterna y este y entonces Andrés y el otro discípulo empieza a seguir y Jesús voltea ¿qué buscan? y a él le contestan maestro le dicen maestro porque hasta ahorita pues Juan el Bautista había sido maestro nada más estaban acostumbrados a ver maestros pero maestros había muchos rabís le decían y este ven y verás les contesta Jesús maestro ¿dónde vives? ahora la pregunta otra vez Dios querrá que nosotros vivamos o que moramos pero en su momento vamos a morir ¿y cómo está eso? yo había empezado diciendo bueno que pues es mi historia personal pero seguramente ustedes también tendrán seres queridos que ya murieron ¿verdad que sí? algunos ¿y si los extrañan? claro que sí ¿y será malo que los extrañemos? no ellos merecen que nosotros los extrañemos y a lo mejor el extrañarlos sea una motivación para pedir por ellos para pedir traerlos a la misa espiritualmente te pido por este ser querido para que les des descanso eterno yo decía hace empecé diciendo pues que pues si la Dios quiere la la vida pero morimos y comparto la muerte de mi hermana menor con el cáncer y que perdió la batalla contra el cáncer pero realmente es cuando empieza el proceso de que nosotros necesitamos despegarnos dame dame a tu único hijo porque cuando son buenos seres queridos sentimos que nuestro mundo se pierde se acaba ya no ya no podemos hacer nada así nos sentimos y seguramente si se iba a sentir Abraham al perder a su hijo Isaac y pues de esa misma manera yo estaba experimentando el sentir que mi mundo se acababa cuando esta hermana mía se moría y seguramente usted también se sintió igual y Dios nos pide dámelo dámelo porque al final de cuentas este pues la resurrección no puede suceder si nosotros no vamos al cielo primero desde nuestro bautismo hemos sido marcados como propiedad de Dios es como Jesús diciendo tú me perteneces tú eres mío tú eres mía eres de mi propiedad eso sucede con el bautismo y al Jesús morir en la cruz y tenemos esa experiencia viva y clara de la muerte física de Jesús y de su resurrección pues después vemos cuando Jesús aparece en en el cenáculo este le habla a sus discípulos y le muestra sus heridas y soy yo y no lo creía no lo podían reconocer pero Jesús vence la muerte y al morir él nos comparte su muerte y al resucitar él también nos resucita de su vida y eso es la resurrección la que nosotros humanamente en esta vida terrenal pues no tenemos experiencia simplemente tenemos una noción de lo que es y que algo nos dice en nuestro interior que un día que un día nosotros nos reuniremos con aquellos que ya se nos adelantaron porque de hecho que se nos han adelantado o que se durmieron en la esperanza de la resurrección se durmieron en la esperanza de la resurrección como había dicho habíamos escuchado a Dios el jueves de la semana pasada hoy tomo por testigos el cielo y la tierra nosotros tenemos una experiencia muy clara de lo que es la tierra del cielo tenemos una noción y este Jesús y este Jesús vino a la tierra para mostrarnos la forma de llegar al cielo y como es comprometiéndonos y lo dirá de muchas maneras el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que cargue su cruz y que me siga el que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna pero nos oiga pues si cuando nos vayamos de esta vida terrenal hasta el cuerpo que se nos dio vamos a tener que dejar atrás ni eso nos vamos a llevar y por eso cuando alguien un ser querido se nos ha adelantado entonces empieza el proceso si nosotros muy honesto hay que reconocer de vivir ese duelo es muy honesto no es falta de fe que alguien llore por alguien pero como le diría San Pablo no lloren como los que no tienen esperanza entonces este Jesús nos invita que le entreguemos este Dios que no ha escatimado este ni hasta hasta su propio que nos entregó pero nosotros necesitamos llegar a la santidad usted ha visto algún santo caminando aquí en la tierra un santo un santo que diga a ver un santo a ver villaseñor usted ha visto un santo Pedro ha visto un santo si que se necesitará para ser santo morirnos primero si hubiera un santo caminando aquí mire ni siquiera tocar el suelo de lo de la santidad que alguien quiera para ser santo ya es otra cosa ya es otra cosa que se sienta santo y santa ya es otra cosa pero porque cuando nosotros estamos en esta vida terrenal pues somos frágiles cometemos errores a veces nos equivocamos entonces si necesitamos ir a que sacramento a la confesión y ya después de ahí pues otra vez purificados pero de otra vez volvemos a pecar y como que es un proceso de limpiarse continuamente pero cuando ya vayamos a esa otra parte empieza entonces esa la purificación de ese Dios que quiere darnos la vida eterna y que Dios en ningún momento que en ningún momento aunque a veces lo podamos sentir así ha querido la muerte de nuestros seres queridos no si Jesús mismo lo diría si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos cuanto más mi Padre que está en el cielo Dios en ningún momento quiso la muerte de mi hermana de su ser querido no nunca fue así simplemente el que esté cansado de agobiado venga a mí venga a mí y el día de hoy pues también agobiados con esta vida terrenal que a veces sí que buscamos cómo disfrutarla hacer de lo de lo que tengamos lo mejor pero que seguramente nuestras penas y alegrías que podamos tener no podrán ser comparadas con el gozo que estuviéramos viviendo en su momento en la resurrección en la vida eterna voy a cerrar como como lo escuchamos en antífona de que en la que Dios se nos presenta tal cual es en todo su glorioso esplendor ese Jesús que ahorita sufre pero que el día de mañana nos invita a todos a regocijarnos en su presencia y precisamente lo que hacemos cuando venimos a la misa escuchamos en antífona antes del evangelio que se dijo en el esplendor de la nube se oyó la voz del padre que decía este es mi hijo amado escúchenlo vamos a profesar nuestra fe creo solo Dios padre todo poderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible en lo invisible creo no un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nació del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio y Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida que procede el padre del hijo que con el padre el hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén presentemos nuestras oraciones al Señor confiando que él escucha y atiende nuestras peticiones por el Papa y por todos los obispos que sean fortalecidos por el hijo amado de Dios en todo lo que hagan roguemos al Señor derogamos Señor por todas las naciones y pueblos que Dios abra sus corazones al mensaje del Evangelio roguemos al Señor derogamos Señor para aquellos que luchan con la duda que escuchen la voz de Dios roguemos al Señor derogamos Señor por esta comunidad de fe que el Señor nos anime en la perseverancia en nuestros propósitos cuaresmales roguemos al Señor derogamos Señor por los enfermos en los hospitales y en las casas Andrea Levante Levante Levanti Jaimes Emilia Maldonado Denise Sterling María Hernández Marcelino Hernández roguemos al Señor por nuestros fieles difuntos Catalina Mata Parra Genaro Pimentel Lorenzo Pimentel Antonio Ariciaga roguemos al Señor la intención de esta misa es por el eterno descanso de las almas de Margarita Peña Ramírez Andrés Ruiz Sánchez Juan de Jesús Camarillo Cruz y Nazario Serrano Ramírez y por la intención especial de Catherine Rodríguez Ruiz roguemos al Señor por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones roguemos al Señor Padre mudadoso tu palabra es viva y efectiva escucha atiende nuestras oraciones te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia hará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Para vivir entre tus manos confío mi ser. Es mi anhelo, mi anhelo que sientes. En el surco contigo morir. Y fecura será nacimiento sin ti. Redecida de eterno vivir. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Dios Padre Todopoderoso. Es el grano de tus manos, es el sacrificio para lavarse en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que levantar, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te clamamos diciendo sin cesar. Música 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 Santo, 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 es el Señor y es el universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Música 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 Patriciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Patriciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor Jesús. Ven Señor, ven Señor Jesús. Ven Señor, ven Señor Jesús. Merezcamos por ti, Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y herén, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, señores, concedle la paz en nuestros días para que dados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos unos a otros un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que empiezas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para la cena. Voy a invitar a las dos personas que están mascando chicle, bueno, por lo menos las que yo alcanzo a ver, que por una forma de respeto a la casa de Dios, no se debe de mascar chicle durante la misa, se anuncia al principio, por favor, gracias. 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 Oremos. Al recibir Señor este glorioso sacramento queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permite desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. garbage. Fue un asiento. Tenemos unos anuncios. Tenemos unos anuncios. Tengo unos anuncios. Una representante de la comunidad religiosa, servidoras de la palabra, tiene un mensaje para nosotros. Ok. Los Caballeros de Colón los invitan al evento de fish fry. Se estarán bebiendo pescado frito cada viernes de cuaresma de 5 a la tarde a 8 de la noche. Te invitamos a rezar el Viacrucis todos los viernes durante la cuaresma en la iglesia a las 6 de la tarde. En inglés, seguida de la misa de las 7 de la noche en español. Todos son bienvenidos. Finalmente, no olviden llevarse a casa una copia del boletín parroquial para más información sobre los anuncios y pueden encontrar más información en la página web parroquial. Gracias. Quiero dar las gracias a aquellos que han participado en esta misa, los diáconos Villaseñor y Pedro, muchas gracias. Los sacristanes, los monaguillos, los sugiere el ministro de Eucalistía, los del sonido, los muchachos del coro, si les gustó, ¿cómo se escuchó? Claro que sí, cantan y tocan muy bien. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Y si alguien tiene un objeto religioso y quisieran decir, vamos a estar a los diáconos y yo allá atrás, con gusto lo hacemos. Ya sabemos que con esta misa no podemos porque tenemos que liberar el estacionamiento, pero pues con gusto le damos una bendición allá. Si alguien trae un objeto religioso o bendición de cumpleaños, aniversario, con gusto lo hacemos allá. ¿Verdad, Pedro y Villa? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, vayamos y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Dios te necesita para amar, para amar. Dios te necesita para amar. Rey a ti me daré amor, daré amor, Rey a Jacob me daré amor No te encortes las razas y el dolor de la piel, mamá todos tus hermanos se hacen bien No te encortes las razas y el dolor de la piel, mamá todos tus hermanos se hacen bien Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, al que viene de lejos, dale amor Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, al que piensa distinto, dale amor No te encortes las razas y el dolor de la piel, mamá todos tus hermanos se hacen bien No te encortes las razas y el dolor de la piel, mamá todos tus hermanos se hacen bien